Lo logramos Suerte que te diste cuenta Que estabas silenciado Estamos Estamos con el outfit de la fecha Estamos combinados Sabes que en realidad Esta es la vestimenta hacker Yo no te quiero decir nada Pero esta es la vestimenta hacker Porque te pones así, depresivo Y hackeas cosas Para el común denominador de toda la gente que ve películas Claro Tocas 3 teclas Y te andras en sistema Claro, claro No se escucha, como que no se escucha No se escucha, no se escucha A ver, habla A ver, capaz que estaba bajo el tuyo ¿Ahí lo escuchan? ¿Ahí lo escuchan? ¿Se escucha? ¿Hola? Inserte auto de imaginación, se escucha súper bajito Sí, sí, ahora sí, ah, listo Bueno, ¿qué haces? Ese, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien Todo en orden Bueno ¿Primer stream que hago? ¿Primer stream? Desde que existe Santos Meme Mirá que bien Nunca salí ni nada Absolutamente nadie va a tener ya Entre los cierres que tuvo la cuenta Pero va a tener 5 años Ah, mirá Che, ese Cuando seas famoso Acordate de tu primer stream Nada más te voy a decir Claro Cuando salgas ahí en los noticieros Che, Santos Meme 3 millones de seguidores Y todo eso Acordate de tu primer stream De sepa De los inicios De los inicios del stream Bueno, primero y principal Ese Ya dije que te llamas Ezequiel Pero vamos a hacer una pequeña presentación Ese Dueño Y autor de Santos Meme ¿No? Sí Ah, sí, sí Administrador El nombre no se me ocurrió Completamente a mí Por parte de Bueno, después entramos en detalles Pero sí Soy el que la administra Aquí la cuenta Sí, dueño de la cuenta Bien Y entiendo que No es la primera cuenta ¿No podés contar un poquito La historia de cómo viene A nacer Santos Meme Es que hoy es una cuenta Que tiene 5.000 y algo de seguidores ¿No? 5.200 seguidores Sí, 5.215 tiene ahora Arrancamos en agosto del 19 Por eso literalmente Hace 5 años Yo mandaba ¿Cómo surgió la cuenta? Fue Desde, no sé 2008, 2009 Que yo mandaba Oh, mirá Los viejos que estamos Los viejos que va a sonar esto Mandaba mails Con powerpoints Con presentaciones A mis amigos ¿Viste? De boludeces que veía en internet Y las descargaba Y se las mandaba Bien O sea Ayer fue ese tiempo Después Evolucionamos A lo que era Subir historias Compulsivamente a mí Ah, no Miento, miento Estoy olvidando de algo ¿Te acordás de la época De Facebook Que uno compartía frases? Sí Bueno Yo llenaba el muro De frases Mirá Tanto así Que había gente Que ya me había ocultado Porque era ¿Se puede putear acá? Acá puede decir lo que quiera No puedo ver nada de nadie Porque me llenás Con tu frase de mierda Me decían Entonces hubo un montón de gente Que me ocultaba De su muro Claro El perfil Del De inicio Después vino Instagram Desde mi Instagram personal Todo el tiempo Subiendo historias O Mandándolas por WhatsApp Hasta que más o menos En el 2019 Fue cuando me dijeron Dejate hinchar las pelotas Y quédate una cuenta Pero fue como no No me molestes más En mi timeline Quédate una cuenta Claro Exactamente Pero fue Ah, ¿sabes lo que Estás subiendo contenido Todo el tiempo? No lo voy a hacer No voy a estar Yo subo cuando Tengo ganas No sé qué Aparte Siempre te lo voy a compartir En historias Sentía que era pesado Subir publicaciones Memes en sí Claro Pero bueno Dije bueno Ya fue Lo acepto Acá es donde entra En escena Kali Universo creativo Que yo la he etiquetado Varias veces Que es una amiga Sí Que Fue la que más Más Ideó El nombre Santos memes Con el estilo De como No vas a crear Memes vos Sino que lo que haces Es Explicar Que salen de otros lados Que a vos te gustan Con el estilo de humor O lo que sea ¿Por qué no le pones Santos memes Por el Ford Que hace la distribución De memes Fue Dije esto es maravilloso En su momento Me pareció genial Y me sigue pareciendo Así que así es como Surgió el nombre Y ella también Fue la que me dijo Cambia tu cuenta personal Para arrancar Una base de seguidores Claro Tenía 300 seguidores Tampoco te no me conseguí Un mago ya Pero Así que le hice caso Y empezaron a bajar Los seguidores Entonces le dije Me cagaste Claro Tenía 320 Y ahora tengo 280 ¿Qué pasó? Porque claro De golpe la gente Ve y se quiste Pero qué carajo Pasó a ser una cuenta Completamente anónima Exacto Así que bueno Pero después de eso Empezó a remontar En algún momento Se rompe esa barrera De que ya no te Siguen tus amigos O los amigos De tus amigos Sino que te empiezas A seguir gente random Que no sabes Quiénes son Y ahí empezó De a poquito A crecer Lo que era El primer Santo M Desde agosto Del 2019 Duró hasta Febrero Del 20 Que es Pre-pandemia Porque bueno Tampoco entendía Cómo funcionaba Demasiado Ni Instagram Para bajarte Las publicaciones Ni el humor La ola La susceptibilidad De la gente Y subía Mucho humor negro Cosas Bastante De humor sexual Pero bueno Bastante más explícito De lo que se puede subir ahora Entonces O me lo volteaba A Instagram O me lo volteaba A la gente Bien Cuestión que la cuenta Cortaban y esas cosas Porque hay gente Que no entendía Entiendo el humor Porque para todos aquellos Que no saben Que es un meme Puede ser Que nos esté viendo Mi abuelita Un meme Es una imagen Algo gracioso Y hasta En algunos casos Irónico Donde vos te reís De humor negro De todo un poco Donde vos entendés Que si entras A una cuenta De memes Te tenés que reír Porque no es para Pegarle A una persona En particular Sino que es Para ser Una humorada Y me imagino Que hay gente Que capaz Que se lo puede tomar A mal Pero bueno Porque no entiende El humor en sí Sí Sí, sí, sí Tal cual Tampoco a todo el mundo Nos gusta el mismo Tipo de humor Pero bueno Así fue que Son dos mil y pico De seguidores No es que tenía tanto En el febrero del 20 La vi en el de abajo Me mandaron un mensaje Reciente No se te escucha Pero no sé No, fue tarde Hace un rato Ok Ahora se escucha bien Lo acabo de ver No dijiste No pasa nada Bueno Así surgió Santos El original Era Santos.memes Sin ninguna S de manera Ok De nivel de baja Sale Santos.memes Con dos S al final Y la cuenta de backup Que Bien de pelotudo Nunca fomenté Para que empiece a ser vigente Santos.memes 2 Que es la que está Actualmente vigente Santos.memes Santos.memes 2 Era el backup Y pasó Era el backup Y pasó a la principal Exactamente Ok Y este Santos.memes Duró del 20 Hasta El año pasado No Hasta este año Que me dieron de baja Yo no me acuerdo Ni hace unos meses Que me dieron de baja No El año pasado Octubre del año pasado Duró desde Febrero del 20 Hasta Octubre del 2023 Que fue la cuenta Que más creció Que llegó a 44.000 Y pico de seguidores Ah Un montón Sí Producto de la pandemia La pandemia Fue Fue lo que hizo El pico Ahí 2.000 personas Por mes Más o menos Yo calculaba Que empezaban a seguir La cuenta En su mejor época En el Esplendor Fue un muy buen número Una muy buena cantidad De seguidores Una locura Sí También tenía Mucho más alcance Lo que eran Las fotos Los memes en sí Ahora todo es real Todo tiene que ser Si vos querés Tienes más alcance ¿No? Tienes que ser real Tienes que estar Compart ¿Cómo se dice esto? Sí Trabajar en conjunto No me sale el nombre Colaboración Colab Colaboración Tiene que ser colaborado ¿Viste? Entonces bueno Cambiar también un poco Las reglas de juego Que limitan El alcance De la cuenta Pero bueno Me De nivel de baja La principal Me quedé con el backup Y Ahora estoy Ya se volvió un hobby Un gusto personal ¿Viste? Y Que bueno No Va a sonar Re Pero no lo hago Por decir Ah Sumo seguidores Y me encanta Me gusta que suba el número Por supuesto Pero no es Lo que me lleva Lo que me motiva A subir todo el tiempo Totalmente Vamos a explicar Que Ese No es Solamente Santos Memes Me imagino Que trabajas Que estudias Que tenés una vida Aparte de esto Primera pregunta ¿Viví de Santos Memes? No Para nada Para nada No 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 Si vivía de Santos Memes Te caga el hambre No No Sí Exactamente Sí hubiera sido Ok Ok Y Y trabajas ¿De qué trabajas? ¿Algo relacionado? No 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 En el área de soporte No trabajas en marketing Ni nada por el estilo ¿Viste que muchas cuentas Hoy salen Y son todos Trabajadores de marketing De agencias Y todo eso ¿No? Sí No es el caso Bien ¿Y por dónde vives? ¿Sos de acá de Capital? ¿De Gran Buenos Aires? Villa Madero Villa Madero Donde sale la publicación De todos los memes Villa Madero Bien Villa Madero Provincia de Buenos Aires Claro Por las dudas Que alguien no sepa No Me ha pasado Cruzando la frontera Donde empiezan los indios Exacto Ahí Donde vas a la parte De incivilización Bueno Exacto Sí Me ha pasado Que si vivo Madero Puerto No Villa Villa A Ok Y cuando le decís Villa Ya se imaginan otra cosa Porque vas a Madero Y no tiene nada que ver Con una Villa Pero no importa La gente ya se imagina Cualquier cosa Sí 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 Así que bueno Y entonces No trabajás de nada Relacionado No vivís de la cuenta Eh Y Y te contactan Para proponerte cosas O O no tanto Eh Lo que Lo que llega Sí Sí Eh Lo que llega De vez en cuando Es Eh Para hacer publicidad Que no la No directamente Termino los mensajes Sinceramente Bueno Lo pueden comprobar Porque no lo ven En las historias Publicaciones Eh Son las de inversiones En En cripto Todo este tipo de cosas Sí Que no me sale Específicamente el nombre Pero Eso Sí Apuestas Y todo eso Apuestas Casino Todo eso Sí 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 No te digo que llueven Pero capaz que una vez por mes Una te llega Y una pregunta con respecto a eso ¿No la lees porque no querés entrar en el mundo de sumar a la al vicio de las apuestas o no porque te interesa comercializar la cuenta? No por el tema de las apuestas si fuese algo sano por decirlo de alguna forma se puede ver Sí De hecho De hecho una Pero quedó Había quedado en la nada En la otra cuenta Una vez una Casa de computación Sí Me había ofrecido Bueno Usamos la El código de descuento de 10% Claro Pasan dos memes Y dividimos mitad cada uno El descuento Era una cosa así La verdad que no se vendió nada O no Pasaron la comisión Sé que pasó Pero bueno De repente sin comisión No terminó resultando Pero ese tipo de cosas Sí O sea A ver Yo no lo hago por la plata Pero si se puede sacar un peso No me ofendo Sinceramente Totalmente Pero bueno Lo que es Esos casinos O traders Que a veces te contactan Que vos decís No puede ser Ya con todo el perfil Que se ven los memes De querer ser tu propio jefe Te mandan mensajes así Sí Aparte de una cuenta de memes Reda Para Trading Para Viste El capo del trading Que te dice Que te Pones 10 pesos Y te hacemos un multimillonario Y vos decís Pero pará Me estás mintiendo Digamos De las estafas piramidales Y todo eso Reda una cuenta de memes Ya Hay cuentas que lo publican Porque O lo ves Y te lo cruzas Viste Yo ni sé cuánto pagan Porque sinceramente Ni lo pregunto Solo un par de veces De curiosidad Últimamente De mandar mensajes Para querer comprar la cuenta Sí Me ofrecían 15 mil pesos Es como No Es mejor que te sigas divirtiendo ¿Qué vale? ¿3 pesos cada seguidor? Claro No Pero Pero del otro nunca pregunté Totalmente No Igual ahí Comparto con vos Yo también En tema de los casinos O de tratar de no No inculcar Estafas piramidales ¿No? Porque Digamos Si uno sabe Que está mal Lo que están queriendo vender O engañar a las personas A ver Si vos lo usás Como tu cuenta No sé si está bueno Salir a acompañar Esas cosas ¿No? Así que Sí, sí, sí Es una cuestión de ética Digamos Exacto Es demasiado filosófico Pero es una cuestión De ética Totalmente Salvo que nos tengan 10 millones de dólares Igual Igual Ahí la ética La podemos pensar ¿No? Se negocia En ese caso Si me fuese un palo verde Wey Tampoco A ver Si alguien se vuelva Algo maníaco Wey No cuesta que pasa ¿Qué vamos a hacer? Como decían ahí ¿Quién era que decían? Tengo estas ideas Claro Si no tengo estas otras Exacto Por supuesto Bueno Ahí en el chat Si quieren ir haciendo preguntas A ese O a Santos Memes 2 Bienvenidos Tengo un par de preguntas De alguien que posiblemente Conozcas Y ya mando Y las voy a Voy a tener que hacer Alguna que otra pregunta Que está haciendo Ah bueno También tenemos preguntas De afro Bien Me gusta Es parte De ejercicio No Para Porque había visto Una graciosa Que me había gustado ¿Dónde está? No se escucha ¿Cómo que no se escucha? Buenas noches Ah ¿Qué hace? Uy perdón No saludé Acá es la fila Para ver Memes ofensivos No Hoy no va a haber Memes Chicos Por acá Simplemente Vamos a estar hablando Con el creador De la cuenta De Santos Memes 2 Y nos va a estar contando Qué es tener una cuenta ¿No? Bueno Bueno Che ¿Te habla mucha cuenta A la cuenta? ¿Te manda mucho mensaje Ahí DM y eso? Sí Sí Bastante Bastante Sí O sea A ver La gran mayoría Es gente Que responde Las historias O reacciones Otros Te mandan material Para que subas Te mandan memes Sí Tanto a historias Como a feed Eso es la gran mayoría ¿Ya tuviste algún hater? Que te odia a vos No el contenido A vos Que ni te conoce No obviamente Que el contenido Sí Te digo que sí Hater que me odia a mí Quizás sí No estoy enterado Porque si alguien lo denuncia Me imagino que sí Claro No te llega Lo denuncian directamente ¿Y recibís muchas denuncias O reportes De la cuenta? Ahora En esta nueva tanda Sí Tengo bien No sé si habrás bajado Algún mail O más Dos o tres De todo este Medio año Para acá Venimos bien Ah bueno Viene tranquila la cosa Ahora abría la cuenta Que está lleno de denuncias No esperemos que no No le denuncien Entiendan que es humor Gente Entiendan que es humor Que puede compartir O no compartir Como todo humor Pero es para tomárselo Con humor ¿No? Así que de paso Vayan a seguir ahí Los que tengan insta A ver Santos memes Santos 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 Meme Dos Ahí está Así que vayan A seguirlo Para Uy la veo perdido Que hay de cierto Que tenés una cuenta De memes Te da poderes sexuales Es verdad A veces Tenés poderes sexuales Gracias No No Lamentablemente Es un mito Lo desmiento Lo desmiento Sí Acá el chat Pregunta si eras eso De lo que mandaban Los PPT por mail También te acordás Las presentaciones Sí Es que Fue lo que dije al principio Yo mandaba Las PPT por mail Ah era lo que Bardeabas ahí Al principio Si Jorge El almacenero Quiere hacer publicidad ¿Puede? Pregunta Sí Sí Yo de hecho Tenía Hace bastante Que no lo hago Fin de semana De emprendedores Que publicaba Gratuitamente O sea No tenía que pagar Nada Simplemente Claro Te copaba Lo que hacían Sí Me mandaban Una foto Pasa que Yo lo hice una vez Y tuvo buena repercusión Decirte No sé Veinte personas Habrán mandado Que me mandaban La foto Y la cuenta Que tenían que robar Y yo subía La foto Y la cuenta Robar Entonces después Dije Bueno Pero me lleva Todo el fin de semana Hacer esto Entonces Las próximas veces Que lo hice Dije Etiqueten A Santos Memes Y yo les comparto La historia Claro Y tuvo mucho menos Receptividad No sé por qué No le encuentro Una explicación lógica Pero así fue Y no lo volví a hacer Pero No sé Porque no me acordé Viste Pero no No volví a hacer Digamos Que es mejor Que la publicación La hagas vos directamente Y arrobes a la gente Que la gente Te arrobe a vos Y se la republiques Sí Pero yo prefiero Que la gente Que es la que conoce El producto O el servicio Sea la que arme la historia Viste Porque como vos Hablamos hace un rato No estudié marketing No lo conozco No sé Vos sos el que conoce Tu producto Y cómo venderlo Se supone Totalmente Hablando de estudiar Creo que no lo hablamos ¿Estudías algo? Estoy estudiando Ingeniería informática Sí Ah bueno Estás perdiendo el tiempo Estoy Absolutamente Absolutamente A veces Viste Me salen las cosas Sin filtro Ah sí 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 La carrera sin fin Una carrera sin fin Bueno pero te Te gusta el palo De la informática Sí 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 Bien ¿Cuántas minitas Te podés levantar Con una cuenta de memes? Y esta pregunta Sorprendentemente No viene de quien pensamos Viene de otra persona Ah Mirá No Para A ver Para mí No es una cuestión De cuántas No pasa por ahí Porque Va creo que Por otro lado Pero no Totalmente Tenés más alcance Pero No más que eso Es como A ver Te bajás Tinder Pero si No llegás a nada No llegás a nada Me explico Totalmente No Creo que es mucho Un mito De no Sí Obvio Se debe cansar De ponerla Porque Porque tiene una cuenta Con cinco mil seguidores Claro Jamás Jamás En mi vida No sería la misma Sin santo meme Nos dice Muchas gracias 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 Richard Ahí apoyando Mortal Eslogan Logística Y distribución De memes Sí Totalmente Es muy buena El eslogan Se la damos a Cali Ah Ella fue Ella fue la idea De Cuando te haga famoso Le vas a tener que tener un 10 O algo ahí Porque si no Pobre piba Y sí Es verdad que si te vuelven A cambiar el plan de estudio Te vas a abrir un OnlyFan De tus pies Sí Preguntamos Sí A nada A nada Sí Absolutamente ¿Querés contar Por arriba Por qué viene ese chiste? ¿Qué te hicieron? Venías estudiando Y te cambiaron el plan de estudio O algo por el estilo Sí Fue así De hecho Si Richard Es quien yo creo que es También estudia conmigo Sí Y lo pasó Lo pasó igual O sea Es más Él Terminó tercer año Terminó siendo técnico Se fue Al par de años Volvió Y ahora debía materias De primero y segundo Era una cosa como ¿Qué carajo pasó acá? Se fue en cuarto Y volvió a primero Mirá Dice soy ese Ahí está Ahí está Y a mí me pasó Más o menos Similar Que Me agregaron 10 materias Básicamente Para no aburrir a nadie Y que no me agarran Nada que diga Me agregaron 10 materias Estaba terminando cuarto Y volvió a ser No Así que Durísimo ¿Y cada materia Que son semestrales? O anuales Cuatrimestrales Cuatrimestrales Sí No tiene materias anuales Pero Cuatrimestrales Qué garromo ¿Estás diciendo Que Santos Meme Es un chiste en la cama? No No Chico No Mirá como mezclan Todos acá Entiendes Tiene título Tiene título Y no tiene título Claro Es como que te lo dan Y no te lo dan Sí No es Claro Sí Sí ¿Y cuál es el fin? Digamos Vos empezaste la cuenta O por aquel entonces Que compartías PPT ¿Por qué lo haces? Lo analizaste ¿Qué es lo que te atrapa De compartir humor? ¿No? Porque Más allá de todo Es un tiempo ¿No? Que ahora vamos a hablar De lo que te lleva Pero ¿Por qué Decís Che me armo una cuenta De Instagram Y lo hago? ¿Cuál es tu finalidad? Es buena pregunta No sé si es una respuesta Concreta o tan lineal Que lo hago por esto En un punto Personal Me entretiene Es decir Que es el punto egoísta Me entretiene a mí Creo que en primer lugar Y en segundo lugar Me gusta Entretener O divertir Me llena de satisfacción Cuando me mandan un mensaje De la verdad Que tuve un día de mierda Y me cagué de risa Con la historia que subiste Así que creo que son Esos dos grandes factores Me divierte Y me gusta que divierta Y está bueno Son dos buenos factores Aunque vos le decís Si soy egoísta Para mí está Está bueno también ¿No? Digamos La vida no es solamente Para ir a trabajar Estudiar Y hacer dos cosas a la vez Sino que hay que Entretenerse un poco Y si a vos te entretiene Y aparte Recibís esos mensajes Está buenísimo Sí Es gratificante Está bueno ¿Y te escribe bastante La gente Ahí Diciéndote Esas cosas Que alegrate el día Y eso Sí Llegan Llegan La verdad que sí Y te reaccionan Me imagino La mayoría Sí Y está bueno Sí Yo cada tanto Meto ahí Una reacción Porque si es muy bueno Tenés que reaccionarle Viste Es como que decís No puedo perder Comunicarle a este Que este meme Estuvo buenísimo Sí Si te hizo reír Tenés que reaccionar Tal cual Totalmente Con respecto a los tiempos Porque nada Ya nos comentaste Que vivís en la periferia De la ciudad Lo que remarcaba Del lado de la incivilización Claro Del lado de la incivilización Estudias Trabajás ¿Cuánto tiempo Te lleva la cuenta Y cómo haces Para alimentarla? Nos comentabas Que a veces te pasa Un poco de material Pero hay un montón De material Digamos Publicás más de 15 historias Por día Así que ¿Cómo es el tema De los tiempos Y el material? Inicialmente Cuando arrancó la cuenta La gran mayoría Del material De historia Así Del feed Lo buscaba yo Después empezó A surgir Que me empezaron A pasar Especialmente De ayudar Y lo que iba Al feed Yo arroba E etiquetaba A la persona Que me lo había Pasado Como cuando Vos te etiquetan Te aparece En la parte De etiquetas De Instagram Se mezclaban Las fotos familiares Con fotos de memes Y una persona Me dijo Che, todo bien Pero no me etiquetes Si querés Poné mi nombre Arrobame abajo Que yo te lo pasé Pero no me etiquetes Porque me llenaba Las fotos De los cumpleaños Con fotos de memes Así que empecé A hacer eso Por esa sugerencia Empecé a hacer eso Eso Se nota que gustó O hubo gente Que empezó Teniendo una cuenta Grande Tenía otro alcance ¿No? Hubo gente Que empezó A seguir A la gente Que aportan Mimes Ya pocas 4 o 5 personas Pero no Entonces se hicieron Que aporten más Yo cada vez Empecé a buscar menos Después me empezaron A pasar también Historias Para subir Y así fue Hoy en día Prácticamente Todo lo Para hacer la corta Hoy en día Prácticamente Todo lo que subo Es material aportado Yo no busco Si veo algo Que a mí me gusta Por supuesto Que estoy pasando La historia También se alimenta De mucho De lo que veo Pero La gran mayoría Es de lo que me pasa Y no tenés Un canal de Whatsapp Con aportadores Fieles Que digas Nos armamos Un grupo Whatsapp Tele Transignal Lo que sea Donde digan Che Pasen material Acá Y te ayuden Si Ok Hay uno Que se creó Que Melandia Tampoco está En la esquina del nombre Claro Pero Que son unos amigos Y Ahí Se mandan fotos Nada más Viste También se charla Pero digo De ahí sacó bastante Y bueno Hay gente Que en particular Me manda Y Un grupo Pero Es que hoy El meme Ya casi No sé Con sus amigos Pero a mí me pasa Con mis amigos En los grupos Amigos Siempre tenés Un meme O uno por día Tenés Viste Que alguien Fogardea algo O lo corta Y lo pega Yo por ejemplo Odio cuando Hacen screenshot Y te mandan El screenshot Completo Ay como los puteo No podés recortar Cuanto te lleva Un segundo Recortar Y ponerme El meme solo No quiero La hora Si tenés señal O no Señal de celular Los botones De Android De abajo O si usas IOS No sé Que te aparece De abajo Pero Me parece un montón Pero viste Como que ya Es casi un lenguaje De Entre amigos ¿No? Si El meme Es que los simsons Estamos todos de acuerdo Que tienen una representación Toda parte de la vida Tiene una representación En algún capítulo De los simsons Si Absolutamente Es así ¿Aplicás algo De inteligencia artificial Para hacer memes? ¿Hacés memes vos? Sería la primera pregunta ¿No? No No hago Así que Es más fácil ¿Y cuánto tiempo Calculás Que le dedicás Al día A la cuenta? ¿Y cuánto tiempo? Pasa que A ver Son tipo Voy en el colectivo De meme Estoy ¿No? Claro Cuando estoy esperando En algún lado Estoy Y A ver No sé Hay días que más Días que menos Suponete que si sumas Una hora Un poco más O la media Que suena un montón Pero distribuido En cuchitos De 10 minutos En día Claro No No es tanto Como que no te lleva Tanto tiempo No Ahora no En pandemia Estábamos todos Encerrados Estaba todo el día Con la cuenta Claro Publicabas 150 historias Por día Era tremendo Sí Historias Y memes Y las Sí Bien Ahí sí te parece No sé Estaba 4 horas 5 horas Ah Bastante Sí Sí Y por eso también Creció a 44 mil Porque yo lo que me di cuenta En las redes Es que Lamentablemente Eso que pensamos De publicar Una cosa por día Dos cosas por día Y funciona No pasa Digamos Para crecer En las redes Tenés que dedicarle tiempo No es mágico No No es que Salvo Que seas un tocado Por Mr. Weed Viste que viene Y te dice Anda a seguir A Santos Meme 2 Pum Y te caen 50 mil Pero es muy raro Que pase eso Como que Tenés que dedicar Tiempo a la creación De contenido Absolutamente Sí En Argentina Hay material de sobra Para memes Yo creo que estoy de acuerdo Ahí con la señora Diana ¿No? Digamos Todos los días Hay un meme nuevo Absolutamente Sí Sí Sin duda Estudia ingeniería Es integrante De la banda Del chat No podemos confirmar Ni negar Nada No vamos a dar Datos Ahí No vamos a adoxear gente Escúchame Ese Ay tenía una pregunta Me la olvidé Ah Esta En tu cuenta personal Vos te debes tener Una cuenta personal ¿Publicás memes también? ¿O republicás los memes De Santos Memes? No A ver En el fin no publico nada Que sea de memes Muy de vez en cuando Publico Prácticamente Mi cuenta personal No la uso Prácticamente De vez en cuando Publico algún meme A veces sí Hago la La boludete Publicar una Un meme De mi cuenta Y pongo En la historia siguiente Los Spiderman No mucho Más que Muy de vez en cuando Pero el meme Que publicás en tu cuenta Es como Lo mejor que publicaste En el día Digamos Vos tenés Santo meme Publicás de todo Y de repente decís No, este lo tengo que publicar En mi cuenta Para que todos lo conozcan ¿No? Sí, sí, sí Exactamente Sí Bien Afrodita nos pregunta ¿Sos un meme? ¿Cómo interpretamos eso? No sé Puede ser como positivo O como negativo Digamos Puede ser Influenciás en la gente Si lo vemos Desde el punto de vista De los memes O puede ser Que Sos un boludo Entendés Como que los memes Es como que Sos un boludo Te banean alguna vez Alguna cuenta Nos dice De nuestra Bueno Ahí contaba Al principio Dos Dos cuentas Vamos por la tercera Bueno Tenemos que hacer Crecer bastante A ver Si la anterior Llega a 44.000 Esta hay que hacer La que será 100k Lástima que Instagram No da Las cositas Como YouTube ¿Viste? Las placas ¿Qué cositas? YouTube te da La placa Los 100.000 Claro Estaría bueno Que Instagram Te dé a los 100.000 Por lo menos Te motiva un poco A publicar más memes Si, si ¿Te amenazaron Alguna vez Por un meme Político? Si ¿En serio? Ah yo Me reí Porque dije ¿Cómo va a pasar? ¿En serio te amenazaron? No No te voy a matar No así Pero Me han dicho Sobre todo el año pasado Para las elecciones Estuvo todo Muy bastante caldeado Y porque era más político El golpe de gracia De la cuenta ¿No? Desde surdo Hijo de puta Hasta Pacho de mierda ¿Viste? Porque depende El meme que publiques Pero sí Mira Te han puteado Por temas políticos Sí Aparte Es como que Vos no ves que tenés Una línea De memes políticos Apoyando a alguien En particular Sino que publicás De todo ¿No? Por lo que vi Para nada Ahora que salió Lo de Alberto Fernández Y Se le publicáis Si mañana sale algo De mi ley Me voy a pudrir De publicarlo Sin duda Claro Porque el tema Es el chiste Lo humorístico Absolutamente Sí 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 Diana Te dijeron Cosas lindas Haciendo Haciendo Justamente A lo del Vertico ¿No? Hubo alguna vez Que gente Me escribió Por el web Me dijo Disculpa Para vos Se le mandaba Por favor No me dejes Necesito amigos Porque está bueno Usar los memes Hasta para responderle A la gente Si le tendría que explicar A mi abuelita Que es un meme Desarrolle Yo ya más o menos Expliqué ¿Vos cómo lo ves El meme? Yo creo que es Una imagen Que primero ya está Certa en la sociedad O sea Ya se haga Voy a decir un ícono Pero es algo Que explica Toda una situación En una sola imagen Y así es como Lo interpreto yo Al menos Y da todo un contexto Y toda una cosa Que también Muchas veces Está apuntada A un tipo De público Y demás ¿No? Pero Se da rápidamente Una definición De algo La mayoría de veces Es humorístico ¿No? Y es como que Hay memes Por temporada ¿No? Porque yo por ejemplo Lo que vi Es que Bueno Yo estando en el tema De la ciberseguridad Pasó un hecho Muy conocido Por una empresa Que se llamaba Cloudstrike Y ahí Yo tengo En el servidor de Discord Creamos una sala Que se llama Meme Justamente para Meme de ciberseguridad O relacionado con eso Y el día que pasó Lo de Cloudstrike Que se cayó Medio mundo ¿No? Hubo No sé Ahora estoy viendo La sala Hay Más de 25 Memes Diferentes Con respecto A ese tema Y son Como muy Temporales ¿No? Esos Pero hay Atemporales Por ejemplo Lo de los Simpsons Y después Tienes el temporal Pero yo creo Que el que más pega Ahí no sé Capaz Modificame vos Pero creo que El que más pega Es el meme rápido Del momento Digamos Salió un tema Salió lo de Por ejemplo Alverso Y bueno Publique Memes de Alverso Después capaz Que en una semana Ya nos aburrimos Y ya está Pasemos a A mi ley ¿No? Pero creo que El que más anda Es el contemporáneo El meme Del momento ¿No? Sí Coincido Igual A mí lo que Me impacta Es con la velocidad Que se están Utilizando Los memes ¿No? Porque sale un tema Y a los 10 minutos Tenés ya El 3000 memes Por todas partes Muchas veces Te enterás de la noticia Por el meme Y esto vas a buscar Por qué están diciendo esto Que por la noticia En sí Habrá leído Bueno A mí me pasó Con esta chica Rorro Que viste Que es ahora Todo un auge Que hace cosas Por el novio Que en realidad Obviamente Después de que Analizás un poco El tema Te das cuenta Que hay una agencia Publicitaria atrás Aunque no lo quieran admitir Pero bueno Yo Me empiezan a pasar Los memes De A Pablo Me pidió esto Y yo digo ¿Qué es esto? Viste Entro a buscar Veo Rorro En YouTube Digo A ver qué es Rorro Y ahí me enteré Así que me enteré Justamente Por un meme Todo lo que había pasado Con esta chica Que igual Me parece espectacular Lo que ha sido Más allá Que viste Que hay gente Que los putea Esto Y digo Pero pará Están haciendo Es algo maravilloso Lo consiguieron Dos millones de usuarios En un mes Acuérdate de hacerlo vos A ver si es tan fácil ¿Entendés? Porque viste Porque empezaron a criticarla Por la actitud Que tenía el novio Ya cualquier cosa Es la relación de ellos Problema de ellos No te metas Y después Si logran hacer Dos millones de usuarios Y se ve que algo bien Están haciendo Hay dos millones de personas Algo despertaron Que generó Porque la gente Está para putearlo Pero lo sigue Entonces Totalmente Sí Encima Le dan Polo Y después Le dejan el comentario Pute No le vas a decir Pero No le estarías Ayudando Justamente A que no se divulgue eso Si Si te dicen En la facu Si cerrás Santos memes Te volvemos Las diez materias ¿Qué le contestás? Uff Es buena esta Me gustó Muy bien Muy buena Ay Qué dilema ¿Me puedo crear otra cuenta? No No Es Chao memes de tu vida Te debo Bajamos diez materias Qué decisión de mierda Volvés a quinto de la vez ¿No? Sí Qué decisión de mierda No sé Digamos O tenés una vida feliz El resto de tu vida Publicando memes O No publicás más memes Pero tenés diez materias metidas Solo por el punto Y Sí Bueno No sé Sí La tengo que decir Por el punto en el que estoy ahora Me quedo con la cuenta Porque ya avancé bastante De ese De ese Ok Bien Ahora Hace un año y medio Que es cuando pasó esto No sé Pero más o menos ¿Cuántas materias te quedan? Trece Literalmente Bueno Pensá que Te quedarían tres Tres Ay Dios Te está complicando Sí Está complicado Muy buena pregunta Picocho Muy buena pregunta Muy buena pregunta De notar un punto débil Sí Sí Igual Fíjate que no vendía la cuenta Y ahora por cien materias Capaz que las libera Ah Por trece Te aseguro que la red libera Hola rector Sí Claro Viene el rector de la facultad Y te dice Bueno Trece materias A cambio de la cuenta Toma la cuenta ¿No? No metí Tú no Toma la cuenta Sí Sí Yo me entero Todo por los memes No dice Richard Y sí Es que Está empezando a ser un lenguaje Yo ya vi Ya hay estudios Universitarios Sobre memes De 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 lo que se está comunicando Por memes También hay un tema De De los memes políticos Que Bueno Se dice que atrás De los memes políticos Están las campañas políticas No Bueno Lo hemos visto Con Con el tema De Estados Unidos De ¿Cómo era? Analytics Cambridge Analytics Con el tema De Donald Trump Y todo eso Cómo aparentemente Habrían llevado Hacia Unos resultados De una elección ¿No? Y el tema de memes Jueba mucho Porque fíjate que Bueno Vos lo hablabas El año pasado La cantidad de memes Políticos Que hubo cerca De las elecciones Y después Era terrible Terminaban De dar Los últimos Numeritos Ahí En las primeras elecciones En las primarias Y todo eso Y a los 5 minutos Estábamos invadidos De memes políticos Así que Pueden Pueda ir Hasta Modificar La opinión De la gente Porque capaz Que entrándole Por el humor También Es de informática Pero apunta a ser Team ciberseguridad Y venir a la cueva Del Del Degue ¿Qué es del Degue? ¿Qué es la Cueva del Degue? Yo ya a veces No sé No En informática Justamente vos Estás estudiando Informática ¿No? ¿Cuál sería tu idea A qué dedicarte En el futuro? Sí, me gusta La ciberseguridad ¿Te gusta la ciberseguridad? Busca otra cosa No, en conclusión No te vas a divertir Bueno, sí Hay veces que sí te divertís Pero El tema es que Hoy por hoy Es muy amplio La ciberseguridad Pero A veces te podés divertir O a veces la podés pasar Medio mal Pero bueno Depende Porque Imaginate el tema De Cloudstrike Nos divirtió mucho A todos nosotros El tema de Cloudstrike Pero imaginate Los empleados De Cloudstrike Te pasaron En la mano Y me imagino Que no te ibas a reír mucho ¿Entendés? Sí, sí, sí No, sin duda Así que Pasa que un meme No deja de ser Una infografía Es verdad Es verdad Que deje a la abuela Y se vaya A otro canal Que deje a la abuela ¿Qué quisiste decir Turki? A veces me hablan Encifrado Yo no sé Si usan AES256 Estos pibes A veces El problema Que tengo También es que Hay un cierto delay Entre lo que nosotros Hablamos Y lo que sale Por Twitch Entonces capaz Que nos acotaron 10 segundos Antes Y perdimos El hilo Así que Bueno Nada Entonces Tenés mucha gente Que lo voy labrando Eso también está Está bueno Ayudan Yo a veces Me alimento De tu canal También Ahí Porque Como publicás Cosas de IT O de seguridad Obviamente Forward A canales de Telegram Porque Whatsapp No tengo Claramente Ya lo saben todos Pero Yo empecé a publicar Memes de ingeniería Pensando que no iban A tener repercusión Que no iban a gustar O lo que sea Y hay un público Que los consume ¿Sí? 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 Entonces Ese mix También está bueno También está bueno Lo que se genera Que como la gente Más de cada uno Tiene su estilo de humor Si bien yo le doy Me impronta Y selecciono Qué subir Y ya tiene ¿No? Como un sesgo Si se quiere También La mayoría No son cosas Que yo veo O me encuentro Sino que vienen De otro lado Y eso está bueno Para alimentar la diversidad Si vos quieres Totalmente Es verdad Sí, acá Echo Uno Romeo Uniform 50 No sé Qué es ese nombre Dice que Hay público Para todo No, eso Es verdad A ver Por un lado Está bueno Y por otros casos Es lamentable Porque hay algunos casos Que no estaría bueno Que haya tanto público Pero bueno Acá Ciberseguridad para abuelita Bueno Turquín Pero acá Es martes DRL Entonces por eso Lo trajimos A Santo Mendoza Porque si no Sería El jueves Si sería Ciberseguridad Capaz que En un tiempo Te traemos Para hablar Algo de Ciberseguridad Aparece Ese quién No aparece Santo Mendoza Aparecía igual Claro Pero tiene el mismo skin Del otro Ah, el ruso El ruso Ah, lo escribió hacker Ahí entendí El ruso escrito en hack Ahí está Pensé que era una licencia De radio aficionado Así quemado Mismo en el trabajo Fue hoy muy gracioso Esto ya es una anécdota No tiene nada que ver Pero de repente Estaba esperando el ascensor Se abre las puertas Y ve un radio aficionado Y le digo ¿Qué hace Adentro del edificio? Sabía que trabajamos En la misma empresa Pero no sabía Que estaba justo En el mismo edificio Porque la empresa Tiene un montón de edificios Así que nada Y me dice ¿Cómo? QSO, QSO No, me dijo No, QSL, QSL Que es una forma De llamar Los radio aficionados Entonces cuando se está Cerrando las puertas Yo le digo 7-3 Que saludos En el cuadro De radio aficionado Yo me imagino A la gente En el ascensor Diciendo Claro Sí, sí, sí Alejémonos Sí, sí Totalmente Además soy el EU ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! Qué mundo chico este El EU es radio aficionado Porque la experiencia De radio aficionado En Argentina Es Lima Whisky Y Lima Unicorn Entonces cuando te dicen Soy el EU Significa Soy radio aficionado Pero es el lenguaje Radio aficionado Claro Sí, sí, sí Lo conocen Solo Los que están en eso Exacto ¿Te gustaría ganar Un premio Como la página El viejo Agarca Que ganó El Martín Fierro De memes? Estaría bueno, ¿no? Sí, estaría bueno Me suena inalcanzable Pero más vale Que estaría bueno Sí Sí, sí ¿Por qué inalcanzable? Pará, pará, pará Pará No hay nada inalcanzable No, 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 también Estamos de acuerdo Pero por ejemplo Yo no lo vi Ni no miro Martín Fierro Como un menos el digital No, yo no puedo Pero vi muchas páginas De memes Que decían que Los que habían sido Las cuentas Que habían sido ¿Cómo se dice? Nominadas Nominadas, sí Eran todas las cuentas Que dejaron de ser graciosas En el 2010 Pero ¿qué pasa? Son cuentas que quedaron Con millones de seguidores Entonces vuelven a nominar Los mismos Vuelven a ganar Los mismos Pero que dijeron Es prueba No estoy en tema Pero como que es una cosa Muy chica, selecta Y hasta comercial Si se quiere ¿No? Y es que Yo lo que veo Es que Hay cosas que no se adaptaron A la actualidad ¿No? Por ejemplo Estas cosas ¿No? Como que Son lentas Digamos Que hagas un premio al año De cuentas Que están en internet Hoy en un año Puede cambiar En internet Todo en un mes Entonces Dar un premio Anual A cuentas De meme Pero capaz Que la cuenta De meme Que a principio De año Explotó Hace tres años Está muerta O la cerraron Porque muchas cuentas De meme Lamentablemente Las tenemos que ir siguiendo Por uno Dos Tres Cuatro Cinco Por sus diferentes Nombres de usuarios Porque Nada Te reportan Se juntan un montón De desgraciados A reportarte Algo que no le gustó Y te cierran la cuenta ¿No? Sí Absolutamente Sí QSL ¿Quién sos loco? Algo parecido Pingocho Totalmente Totalmente ¿Alguna vez Publicaste un meme Que dijiste Este le va a romper Y no pasó nada Y publicaste otro Que no le dabas Dos mangos Y explotó? Sí 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 Sin ir más lejos El de Cristian Castro Que está publicado hace poco De Están lloviendo estrellas Sí Como tipo de guasón Ese meme está yendo re bien O sea Tiene miles Como Mire no Pero bueno Tiene un montón de comentarios Lo habrán Me fijó La última estadística Cuestión que no esperaba Dos mangos de ese meme La rompió La rompió Absolutamente A mí me pasa eso Con los videos en YouTube Y tengo un problema No logro entender por qué ¿Vos lo desentendés Por qué ese meme Explotó? No Tampoco ¿No? No No, no Pero tiene 13 mil Me gusta Una cosa que vos mirás Otra y tiene 200 Pero ese justo Sí Tiene 13 mil Y un alcance De 158 mil Una locura Porque agarrás Cualquier otro común Que maneja la cuenta Y lo sigues Llegó a 5 mil Tastones Y tiene 100 me gusta Claro Mirá cómo explotó Y no se entiende Porque tampoco es algo Tan No Por eso Es medio un misterio Si viste Las redes Es todo Por eso a veces Viste que Como que Antes estaba visto Como que el trabajador De las redes sociales Era un vendehumo Hoy no Si te trabajas En DevSecop Es eso Espero que Nico Y Dami no me estén viendo Porque si no me van a decir Pero Digo Como que antes que se veía Como el trabajador De redes sociales Era un vendehumo Ahora No te digo una ciencia Pero es un estudio profundo ¿No? Porque Entender Cómo es el comportamiento De la gente Frente al humor O al contenido Que estás haciendo A veces es complicado ¿Vos vivirías De mantener una cuenta De memes? No 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 lo veo como No No te gustaría Para tu futuro Creo que llega un punto Que hasta Si es Una cuestión Se volvería tediosa Tengo que subir Porque ahora Porque esto Porque toda la cuestión Que hay detrás Para pegar Totalmente Llega un momento Que te harta Si Si Totalmente Aparte Viste Yo creo que estas cosas De contenidos Son como muy cíclicas Hoy por hoy El meme Es auge Yo no sé Si en 5 años Vas a poder seguir trabajando De compartir memes Si trabajaras De eso Si Si ¿Cuál es la página Preferida de memes? Nos preguntan acá ¿Y por qué? Muy buena pregunta La señora Me gusta Me gusta mucho Cambio varias veces De nombre Capaz porque coincidimos Con el tipo de humor Memes Creo que es Memes G.O.P.O.P. G.O.P. 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 Me corta O.O.E.S. Ok Es Me gusta el tipo de humor Que el tipo maneja Bien Esa Tenía rápidamente Mi cuenta preferida Excelente Y es por el tipo de humor Que maneja Sí Sí Coincido Coincido con el humor Debe ser Entonces Me gusta ¿Qué tipo de humor Es el que más te gusta Sin jugártelo mucho? Me gusta el humor negro Bien Y si bien No con todos Los temas Como que tarde o temprano Siempre tenemos un límite Porque a mí también Me gusta el humor negro Pero hay ciertos temas Que prefiero No compartir De hecho Me habían mandado Apenas Me pareció un montón Y no publiqué Apenas falleció Silvina Luna Me habían llegado un montón No me ofendo ¿Qué haces? Pero no Claro Pero capaz que no es Para subirse a esa ola ¿No? Sí ¿Cómo es? ¿Y qué te iba a decir? El tema del humor Que más te gusta Es el humor Ah bueno Sí Después los chistes De humor sexual También También Bien Acá el doctor Nos pregunta Y con base Con la base de datos Tan grande De memes que tenés ¿No? ¿No los podés pegar Le pones música Y lo mandás a YouTube Para monetizar? Nada más se me ocurrió Capaz que no es mala Capaz que con una inteligencia artificial Le tenías todas las imágenes Le decís Ponele música Y hacerme un video Y se puede ¿Y te haces videitos De 5 minutos? Claro Porque creo que no hay O por lo menos Yo los que sigo todos Son de videos Videos de videitos Digamos No sé Che boludo Y todos esos ¿No? Sí 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 Ojo Tomate Esa Así que bueno Bueno Ese Nada Era un poco Conocerte Conocer Que haya detrás De una cuenta de memes ¿No? Ahí como Pusimos los secretos De la cuenta de memes Porque hay muchas veces Que nosotros mismos Me imagino que a vos Te pasará ¿No? Se hizo una cuenta de memes Y no sabes Qué pasa atrás Pero Vemos que hay Todo en una logística de memes Ahí como dice Tu eslogan ¿De dónde salió el eslogan? También fue Ah también ella Viste que Los simuladores Santos Es logística Y planificación Sí Entonces Ella lo readaptó A logística Y distribución Che Le vas a tener que dar El 50% Sí La verdad que sí Porque Realmente fue Una mente creativa Sí A ver Con la vieja cuenta Yo me había leído Un cumpleaños Que habíamos sido De un amigo Le había dicho Bueno Cuando llegue a los 10.000 seguidores Te pongo como CM De hecho Mucha gente Le escribí Mucha gente Le han escrito varias veces Pensando que realmente Era la La que Laba la cuenta Claro Sí Mira toda la cuenta En escena Pero bueno Yo le dije Cuando llegué a los 10.000 Tenía 300 Eso sí fue como Decir Como esto El Martín Fierro De oro Viste Claro Pero un día llegué En medio de la pandemia Y así que ahí quedó CM Cali De hecho Si vos ahora entrás A escribir mensaje Te va a aparecer Para mandar un mail a ella No ¿En serio? Sí Así que bueno Bueno No tengo Más para Para molestar Te agradezco No Por favor Fue un gusto Muchas gracias Pasó volando el tiempo Acabas de cuenta Que son más de las 12 Pasó volando Se pasó rápido Está bueno Sí Sí A mí por lo menos Se me pasó rápido Espero que haya sido entretenido Porque también a veces Siento Bueno Escuchar a alguien Hablar de su cuenta Que embole Viste Pero No No Pero está bueno Para mí Espero que haya sido Ceballero Sí Estuvo muy bueno Y para mí Estaban conectados Está bueno Conocer el que está Atrás de las cuentas Viste Por eso fue la idea Que cuando nos conocimos Al tiempo Dije Che Estaría bueno Invitarlo A ese Que nos hable De que es Mantener una cuenta ¿No? Ese Mil millones de gracias Gracias Sepa Por la invitación Gracias a todos Los que estuvieron ahí Escuchando Y participando Muy a gusto Bueno Me alegro Que lo hayas pasado bien Gracias Por prestarte Al stream Y nada Espero que Siga creciendo Esa cuenta Y Gracias de ahí Por el contenido Que compartís Un abrazo grande Abrazo ese Cuídate Gracias por todo Gracias gente Por la compañía Que tengan un excelente Miércoles Un resto de semana Nos vemos el jueves 22.30 Por estos canales Gracias por todo Nos vemos ¿Sí? Chau chau Descansen